El tutorial de hoy es Y para el día de hoy estaremos haciendo esta rosa en miniatura hecha sin molde, sin nada de molde ni termoformado ni nada de estas cosas simplemente recordando la pieza de foamy, calentándola un poco en la plancha y ya así que vamos a colocarnos rápidamente manos a la obra Bien y para nuestra rosa entonces vamos a tomar una tirita de foamy yo la hice más o menos de unos 2 centímetros de ancho y voy a comenzar a hacer unas pequeñas moras voy a hacer 3 moras muy pequeñas, luego otras 3 moras un poco medianas y sucesivamente voy a ir agrandando estos van a ser los pétalos de mi flor así que voy a ir haciéndolo así hasta que se me acabe la tirita de foamy que acabé de recortar esta tira tiene 2 centímetros de ancho por unos 20 o 25 centímetros de largo el largo dependerá de qué tan abierta quieren ustedes la rosa si la quieren muy pequeña pues entonces no hacen una tira muy larga después de tenerla lo que vamos a hacer es colocarla en la plancha y una vez esté bien caliente entonces con los dedos voy a empezar a darle forma voy a hundir levemente o a estirar levemente cada uno de los pétalos hay que tener mucho cuidado de hacerlo muy suave porque podemos estar rasgando el foamy así que voy a ir colocando los pedacitos o los pétalos que me corresponden en la plancha voy a ir calentándolos, estirando y así sucesivamente hasta que terminemos toda la tira esta técnica tiene una ventaja que es muy fácil de hacer, es muy rápida de hacer y nos permite hacer estas rosas que son bastante pequeñitas para algunos detalles de decoraciones de algunos muñecos que podemos estar realizando bueno y nuestro siguiente paso es armar nuestra flor yo estoy utilizando aquí acicrilato o de esa pega loca ustedes pueden utilizar también el pegante para foamy lo importante es que sea un pegante que nos pegue rápido y voy a cerrar el primer pétalo que quede muy bien ajustado que va a ser como la parte central de nuestra rosa y luego voy a ir colocando o ir enrollando la rosa pero vamos a tener en cuenta una cosa recuerden que los pétalos deben de quedar más o menos entreverados por decirlo así que no casen exactamente siempre el mismo sino que queden en la mitad del otro pétalo y para ello si damos la vuelta muchas veces nos van a casar exactamente iguales entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir arrugando un poquito para ir adaptando el pétalo que nos quede en la mitad de los dos anteriores y así voy a irle dando la vuelta poco a poco a la flor añadiendo o pegando estos pétalos recuerden se puede arrugar un poquito y vamos a ir apretando para que se vaya ajustando la parte de abajo también el hecho de ir apretando o ir arrugando un poco los pétalos va a hacer que se vaya a ver la flor cada vez más abierta si lo pegamos simplemente derecho va a quedar enrollada y va a quedar todo muy pegado entonces no se va a ver tanto como la rosa para terminar entonces ya colocamos la parte de abajo de la rosa que es como una flor de cinco puntas y lo vamos a pegar también con el pegante que estamos utilizando y para ya finalizar le podemos colocar el alambre o el palito que ustedes escojan para colocarle a su rosa y bien así queda nuestra rosa es muy muy fácil de hacer y rápida de hacer la puedes hacer en tamaños aún más pequeños solamente recortas más chiquiticos las moritas y lo haces más corto bien, si te ha gustado entonces recibo todos los comentarios que quieras dejarme aquí en la cajita o debajo de la cajita de descripción más abajito en los comentarios y puedes también suscribirte a mi canal seguirme en las redes sociales comunicarte conmigo por las redes sociales y recuerda esto esta es parte de nuestro siguiente tutorial así que no te olvides de seguirme en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!